El Papa Francisco cada mes durante el año ora por diferentes intenciones. Este octubre de este 2020, el Papa Francisco tiene como especial intención de oración por la misión de los laicos en la Iglesia. El Santo Padre pide a todos los católicos que recemos para que en virtud de nuestro bautismo todos los fieles laicos, en especial las mujeres, participen en las instancias de responsabilidad en la misión de la Iglesia. Por ese principio mariano de las mujeres y porque la mujer es imagen de la Iglesia, esposa y madre, todos como discípulos misioneros comuniquemos con alegría el Evangelio en cada etapa de nuestras vidas. Por eso, yo, mujer y madre, asumo el llamado del Señor a la misión. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Así como el profeta, un día escuché el llamado del Señor para asumir mi vocación educativa. Y tú, ¿tú has respondido al llamado de Jesús? Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Como la Santísima Virgen María, he sido llamada por Dios, en mi caso particular, para servir en el ambiente educativo. Todo por la gloria de Dios, pero por manos de María. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. El arte, la pintura, el dibujo y demás expresiones propias del sentimiento humano, han representado en mi vida, una manera de asumir el llamado de Dios. Como lo hizo el profeta Jeremías, para servir a la formación humana y trascendente en mis estudiantes, en una actitud humilde como camino del cielo y de la paz. Irás a donde quiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. El Señor despertó mi vocación siendo aún muy jovencita. Y al igual que Jeremías, escuché su llamado. Hoy, mi tarea misionera consiste en formar a niños y niñas, con entrega voluntaria, con entusiasmo, con alegría, sobre todo con mucho amor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz. Esa luz que un día brilló en mi vida, es el Señor Jesús. Y yo, desde mi tarea educativa, comunico a todos mis estudiantes, la palabra del Señor, que es la luz que guía nuestros pasos. Yo, yo oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Yo respondí, Aquí estoy, envíame. Un día, Dios llamó al profeta Isaías. Así lo hizo también conmigo. Hoy, mi tarea misionera está en la formación de jóvenes y señoritas estudiantes con un alto grado de compromiso, solidaridad, coherencia y servicio hacia la comunidad y especialmente hacia los más necesitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!